hola amigos de intervalo análisis y proyección etapa 3 giro italia 2021 y con una etapa interesante ya con algo de montaña con tres premios uno de tercera en el 122 uno de cuarta en el 144 5 y uno de 150 en el 153.8 que es de cuarta amigos que esperamos bueno una etapa de esta manera con lo que nosotros llamamos travesía pone crispados los pelos de punta de los intereses del liderazgo entonces veremos un equipo ineados tratando de controlar la carrera de una manera inteligente cuál es esa manera inteligente bueno hay que dejar ir una fuga con gente sin importancia que ya tienen más de un minuto minuto y algo en la general y dejarlos que tomen diferencia esa diferencia va a evitar que el team ineados tenga que esforzarse demasiado para controlarla una diferencia que va a rondar entre los 6-7 minutos y que a partir de 140 cuando empieza la travesía de montaña sin duda alguna el equipo ineados y los equipos importantes por la general como el team jumbo como el quiz step como todos los equipos que tiene gente que le interesa generar este un control sobre la fuga van a acelerar el paso por lo tanto hay muchos puntos de montaña previos a estos momentos que los equipos importantes van a tener que le va a interesar a la gente de la clasificación de los puntos intermedios y de la montaña que van a estar sin duda en la fuga ese componente va a hacer crecer la fuga entonces yo espero una fuga mayor a la de hoy de unos 5 o 7 elementos que van a ir a un paso acelerado y que el equipo team ineados va a tener que controlar desde el inicio eso sin duda alguna se va a dar qué va a pasar bueno a partir del 171 la calle va a marcar una diferencia y viene un puertito chiquitico duro que se va a grabar muy impulsado y que ya sacudirá lote y habrán diferencias importantes en gente que este viene por otras actividades y que son no utilizables en el final de la carrera que se van a desprender en ese pequeño puerto este premio tiene unas características interesantes que ya les voy a comentar tiene un 7 por ciento y 2.6 kilómetros de distancia por lo que es un puerto que puede hacer alguna diferencia en una de las características interesantes es que en el giro hay metas que tienen segundos bonificables y una de ellas está colocada en el 175.1 y de ahí brincamos a 190 donde estará la meta en un terreno que tiende al descenso prácticamente hasta el mismo momento de la raya así será la etapa de mañana son 190 kilómetros interesantísimos en los cuales el final se pone intenso de a partir del 114 en adelante las cosas empiezan a moverse muy diferente entonces veo un corte en el lote vamos a tener probablemente al final dos lotes y una persecución intensísima a partir de ahí por los que queden de la fuga que ya no irán a ser muchos pero quedarán tal vez unos dos o tres y que serán perseguidos hasta final de meta posibilidades de la fuga 50 50 es un volado al aire iría un amigo verdad en que cualquiera de las dos caras de la moneda podría darse ganar la fuga o una nueva llegada masiva con el grupo de los interesados de control así será amigos este giro italia se pone cada vez más interesante como siempre ha sido y esperamos sin duda alguna tener ese fuego artificial de la llegada masiva gracias amigos por estar intervalo donde estamos de rosa toca la campana y estemos conectados para más análisis y proyecciones de este giro de italia 2021